Bueno, eh, te cuento las normas de esta entrevista, porque tiene normas. Yo tengo que hacer varias preguntas, algunas de ellas van a ser un poco polémicas o buscando el salseo, ya que estoy harto de leer muchos comentarios de que si el mismo femenino no es divertido, que no habéis más de civismo femenino, yo teniéndote aquí, que yo sé que tienes buenos argumentos, siempre te gusta también hablar como a mí, me vas a intentar responder a estas preguntas y a rebatir, ¿no? Todos estos tópicos o clichés que se asocian al civismo femenino, tendrás dos opciones, responder o, si ves que la pregunta no te gusta, pues me puedes atacar y dejar de rueda. Si me quedo sin nada, yo como casi ya estoy ahora, pasaremos a la siguiente pregunta. Vale, perfecto, a través de divertido. Vale, pero aforja un poquito, a ver si no lo llevo arriba, ¿eh? Bueno, Mireia, ¿a qué es debido el cambio que ha sufrido el deporte femenino y en concreto ciclismo en estos cinco últimos años? Yo creo que al final se está viendo que, pues es una fuente donde se puede invertir también. Es importante que entre todo sector privado, que es lo que cada vez se ve más. Y esto, pues nos está dando, primero, más visibilidad, segundo, más oportunidades y tercero, mejores condiciones. ¿Crees que esto os lo habéis ganado las chicas a pulso en los últimos años o viene derivado también de la presión social y de la presión de las marcas por al final tener un deporte con más igualdad? Creo que esto viene de ya hace muchos años, no de lo que estamos haciendo ahora, sino de lo que hicieron ya hace mucho tiempo. Entonces, ahora simplemente estamos persiguiendo, ¿no? Un poco nuestros sueños, intentando llegar a esa igualdad. Entonces, yo creo que viene un poco impulsado por las dos partes, ¿no? Ahora también se ve que es como una moda que esperemos que no se quede solo ahí, sino que sea algo que haya venido para quedarse. Entonces, creo que va un poco por las dos cosas. Hemos demostrado que tenemos el nivel, tenemos la capacidad y, por otra parte, pues es una buena fuente de inversión. Bueno, esto se empieza a poner duro porque es que acabamos de arrancar el turmalet, ¿eh? 17 kilómetros hasta llegar arriba. Así que... Yo creo que hay aquí en tu plato, ¿eh? Sí, yo también. Pues si no, creo que la entrevista se termina así. Mire, ya hablamos de igualdad, pero dentro del pelotón femenino hay mucha desigualdad entre los equipos continentales, y los equipos World Tour. Sí, evidentemente, los equipos World Tour tienen muchísimos más recursos y yo lo he vivido esto desde dentro, ¿no? Me he formado en el equipo catalán, Masita Etic, y sí que tenía muy buena infraestructura, muy buenas condiciones dentro del campo UCI, digamos. Pero sí que se puede ver, ¿no? Que a la que pasas a cobrar un sueldo, realmente esto te cambia la vida. Entonces, la vida que tienen las ciclistas World Tour o las que están en continentales cobrando, es muy distinta a las que están en continentales sin cobrar. ¿Cómo de distinta? Ah, abismal. ¿Tú qué hacías el año pasado y qué haces ahora? Pues yo antes, mi día a día, me levantaba súper tempranito por la mañana, iba al laboratorio porque estaba haciendo un máster de investigación, y bueno, desde allí, pues, hasta la hora de comer, salía a entrenar al mediodía, a las horas que tenía, volvía porque tenía clase luego, y cada día, pues, me iba a dormir tarde, me levantaba temprano, una locura. Y en cambio, ahora, me puedo levantar tranquilamente, me preparo el desayuno, pienso la ruta, me hago que cuadre todo a la perfección, y claro, evidentemente, pues, puedes destinar muchísimo tiempo al entreno y, sobre todo, a la recuperación. Vamos, que haces vida de profesional. Sí, al fin. Y, aún así, ¿no? Vemos en las carreras decenidas, cada que se aprieta, quedan 10 corredoras, 15 corredoras. ¿Por qué pasa eso? Eso, al final, vemos que estamos en el proceso, ¿no? También pasa con los chicos, cuando va a piratas, quedan dos. Bueno, sí. Ahora lo estamos viendo. Pero la diferencia, están esos dos, que son extraterrestres, ¿no? Hablamos de Pogachar y Língegas, pero el resto, en nivel medio, más o menos, va al azar. Y, desgraciadamente, aún en el turismo femenino no tenemos eso. Esto va a cambiar. Yo estoy convencida de que, mejorando las condiciones, sobre todo del campo continental, va a crecer abismalmente, ¿no? Pero, bueno, lo que hay que tener es un poquito de paciencia. Ahora sí hay diferencia. Tampoco creo que sea tanta. Ya vimos una Paris-Roubaix, que aparecieron sorpresas. Vimos a una platórica Alison Jackson. Vemos que pasan cosas. Ahora, Mireia, ya veis que voy mirando todo el rato porque se me escapa, ¿eh? Me va apretando y yo voy aquí. Y de momento me está respondiendo todas las preguntas. Vamos a entrar un poco en el salseo. Ya lo he dicho al inicio, ¿no? Leo muchos comentarios. Mucha gente que, ¡ah! Primero en todo, ¿no? Las mujeres es que no tienen pinta de atletas. ¿Por qué? ¿Qué? Que no están musculadas, no es como los hombres. Aquí entraríamos en un campo muy debatible. Somos cuerpos diferentes, biológicamente distintos. Aunque se tenga un culo gordo, se puede pedalear rápido. Se ha visto en chicas. Se ve también en chicos. Y esto yo creo que es un estándar que tenemos que quitarnos ya de la cabeza. No, pero sí que es algo que lo tenemos muy interiorizado, ¿no? De que para ser ciclista tienes que ser un peso pluma. Eso es una gran mentira, yo creo. Para ser ciclista tienes que tener fuerza. Y para tener fuerza hay que comer. Y tu cuerpo se va a adaptar al final en base al ejercicio que estás haciendo y a la cantidad que le das de comer. Entonces ahí vas a encontrar tu equilibrio que puede ser muy distinto que el mío y muy distinto que el otro. Entonces esto no va a definir si eres bueno o malo ciclista. No, otro cliché, ¿no? Las carreras de fémicas no son interesantes. No habléis más del Gino Rosa o tal. ¿Qué le dices a esta vez? Esto sí que no puede ser, ¿eh? Esto es una gran mentira. Yo creo que quien dice esto es que no está mirando ciclismo femenino, así de claro. Otro comentario también. Las mujeres no entrenan. ¿Cómo es? Cuéntales, porque yo sé que a ti te gusta entrenar. Las mujeres no entrenan, entrenan mucho. No sé si es igual o depende, eso ya dependerá de cada individuo, pero sí que evidentemente no tenemos carreras de 250 kilómetros, por lo tanto el entreno tiene que ser diferente. Entonces entrenamos mucho, entrenamos más específico a lo que se nos pide. Entonces nuestras carreras son súper explosivas, nunca sabes qué puede pasar. Quizás se te van a fuego a kilómetro 2 y llega. Entonces el ciclismo femenino tiene más incertidumbre, podríamos decir. Entonces hay que andar siempre preparada. Conta también, ¿no? Que dicen, ah, si quieres lo mismo que hagan 3 semanas de grandes vueltas, ya que hablabas del kilómetro 2 y todo. ¿Por qué a día de hoy aún no se hacen 3 semanas o crees que es necesario correr 3 semanas en el ciclismo femenino en este momento? Yo creo que es algo que quizás 3 semanas no, pero sí que se nos van a alargar los días de carrera. Ahora yo creo que no se hace puramente por temas económicos, pero sí que creo que el cuerpo de la mujer está adaptado para hacer larga distancia, entonces no va a ser un problema. Otro comentario que leí, ¿no? ¿Y por qué no se hace una fórmula como el Dakar, que corren hombres, mujeres, todos juntos, la misma carrera, las situaciones separadas, pero que se utilice la misma logística y los mismos recursos para tanto hombres como para mujeres? Esto lo veo complicado en el sentido de que biológicamente somos muy diferentes y también estamos en puntos muy diferentes, es decir, ahora el ciclismo femenino está quizás donde estaba masculino hace 20 años, por lo que hace a recursos, a cantidad de dinero, a cantidad de todo. Entonces creo que primero tendríamos que igualar condiciones y a partir de ahí nos podríamos plantear el resto. Esto me gustaría invitar a muchos de los que dicen, solo a un entreno ya estarían bien invitados y también a las competiciones, no sacar una media de 50 es por muchos motivos, volveríamos otra vez a las oportunidades, al tiempo que llevamos en ello, pero de verdad que normalmente la gente que dice estas cosas es porque no lo ha vivido. Bueno, Bernal, yo no sé si tú lo reconoces de esta parte, pero yo creo que estaríamos por ahí, por los túneles, que quedan a un kilometrillo para la mungie. Y eso de que dices, bueno, que dicen las voces que las mujeres vamos lentas, me gustaría retarte, y a ver qué te parece, y entonces lo vivirás tú de primera mano, a ver si es que las mujeres vamos lentas o no. Vale, pues espérame, espérame, que te me ha sido esto que me reten, ya sabéis que a mí me encantan los challenges, así que, va, eh. Venga, vamos allá, eh. Reto ha faltado. Mira, aquí en el barco que pone Ale, va, me espero, eh. Venga, espérate, espérate. Venga. 3, 2, 1, va, vamos, eh. Tú, pero espérame. ¿Cómo que te esperen? No, que las mujeres vamos lentas. Vaya reventada, eh. 400 estacios. Me quedo. No me cambies el ritmo, no me cambies el ritmo. Esto lo tenías planeado, eh. Por eso me ibas apretando durante la entrevista. Me iba preparando esto más que el tour. Tiempo muerto, tiempo muerto. Tiempo muerto. Bueno, yo creo, Bernat, que has experimentado. Ahora lo que es el tour malet aquí, en el Zwift. Que espero que sea más duro esto que en la vida real. Pero te invito a que vengan a sabernos. Día 29 de junio, tour malet. Etapa reina del Tour de France Femmes avec Zwift. Así que, bueno. Hablaremos corros de arriba los de producción, a ver si nos organizan algo. Bueno, Bernat, veo que ya me estás aquí recuperando otra vez. Sí. ¿Qué te parece? Ya que eres de distancias así cortitas, ¿cómo lo ves? Un último kilometrillo porque ya estamos aquí en la parte más dura de la Munchie. ¿Qué te parece? Va, va, vale, eh. Va, 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 va. Va, 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 ya estamos ahí. Nada, espero que os haya gustado mucho este vídeo. Yo veo una responsabilidad de decirles que si os ha gustado, que le deis al pulgarcito hacia arriba. Y que nos dejéis aquí comentarios, lo que queráis. En un subarro. Venga, Bernat, que ya nos veremos. Se mueve a la bucha. Allí, eh, venga. No, 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 no. ¡Gracias!